Te da interesa llegar tarde a tu casa después de un evento, desmaquillarte, a mí también. Por eso quiero presentarte la nueva agua micelar de L'Oréal Paris. Fácil y rápido, en un solo paso. Olvídate de todos esos productos que te quitan el viento, mamá. Desmaquillate antes de dormir. Pátala, te la recomiendo. Pátala, te la recomiendo.